El Espíritu de Dios no se detiene, el Espíritu de Dios hoy quiere obrar. Me dispone a escuchar tu dulce voz en libertad, me da paz y me confirma en tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre Nuestra María, la Inmaculada Concepción, Te suplicamos que intercedas por nosotros, ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo, y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en paráolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a los criados encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebados, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Unos se marcharon a sus tierras, otros a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a sus servidores, Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestra reflexión con las parábolas del reino de los cielos, específicamente aquellas parábolas que nos invitan a participar de una fiesta y de una boda especial. En el caso de Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, vemos la gran invitación que nos hace el rey, es decir, Dios Padre Todopoderoso, a participar de esa fiesta, de ese gran banquete de su hijo, de la boda de su hijo. Al escuchar que un rey celebraba una boda de su hijo, hacemos referencia a ese gozo, a esa alegría, a ese compartir, a ese momento de entusiasmo y de plenitud, a ese estar en la presencia de Dios. Aquí podemos reflexionar en un primer momento, en que todas las invitaciones que nos hace Dios no son para aún quedarnos en estado de luto, en estado de quietud, en estado de sufrimiento, no. Toda la invitación del misterio de la salvación va en orden al banquete, a la fiesta de bodas, al estar en la plenitud de la felicidad en Dios. Por eso no puede haber cristianos que se queden en un seguimiento a Dios, quizás abatidos por el dolor, abatidos por el duelo, abatidos por el sufrimiento. Tampoco puede haber en muchos de nosotros aquellos que profesan una fe cristiana sin poder disfrutar en esta tierra al menos unas primicias del gozo de la resurrección. Sabemos que la cruz no tiene la última palabra, sino que la cruz es el medio por el cual Dios nos entra en el misterio de la salvación y de la plenitud, de la festividad celestial. Muchos de nosotros tenemos la tentación de quedarnos en un seguimiento a Dios, acomplejados por un pecado, por una tribulación, y nos encerramos tanto incluso en el pecado personal que nos cerramos a las primicias de la resurrección, al gozo, la alegría, la plenitud que Dios nos da, incluso a disfrutar de ese banquete que ya Dios pagó por nosotros. Entonces, seguimos al Señor por miedo, seguimos al Señor motivados no por una propuesta espontánea de Dios, sino como una... Hacemos ver que la propuesta de Dios es como una obligación. Si yo no respondo, Dios me va a castigar. Si yo no respondo, Dios me va a condenar. No, nada de eso. Sencillamente, Dios en su gratuidad, como dice el Papa Francisco, nos invita a ese banquete, pero nosotros, de manera libre, gozosa, espontánea, estamos llamados a responderle a ese banquete, dependiendo de la actitud. Entonces, el gran banquete celestial es la gran resurrección definitiva. Y en esta tierra lo podemos, en esta vida lo podemos referenciar a aquellos momentos celestiales donde Dios nos comparte lo que es Él. Porque la vida cristiana no es una vida amargada. La vida cristiana no es una vida aislada, ensimismada, acomplejada. No. La vida cristiana es una vida de gozo. Quienes nos ven, deben ver el rostro de Dios, la alegría de Dios. Bien, se ha escuchado una frase que la alegría es el rostro visible del amor de Dios. Entonces, aquí, este banquete celestial o esta boda celestial, Dios la hace para que todos la disfrutemos. Y por esto, aquí, viene otro punto de reflexión. El rey manda a invitar a todos los que se encuentren en esa primera convocatoria. Entonces, envía a sus criados para que hagan la invitación, pero resulta que estos criados no responden. Entonces, Jesús toma la iniciativa de salvarnos. Dios toma la iniciativa de invitarnos. Dios, en el amor tan grande que nos tiene, nos propone su plan de salvación. Dios nos propone el merecernos el reino de los cielos. Y no nos lo impone, sino que lo propone. Por eso, la manera como Dios cautiva un corazón es persuadiéndolo. Insistentemente, ahí. No se cansa de hacerlo, siempre tocando la puerta del corazón, hasta que el que ha sido llamado responda. Entonces, estos que han sido invitados no quieren ir. Hay razones, unos porque se van a sus tierras, quizás podemos resaltar un apego a las cosas materiales, otros a sus negocios, otros quizás sienten fastidio, a tal punto que uno de estos invitados terminan agrediendo a los que han sido enviados o a los mensajeros. Terminan matando a los mensajeros. Y aquí podemos quizás reflexionar un poquitico más de fondo. Y es en el hecho de que, ¿qué tanto nos incomoda a nosotros el mensaje de Cristo? ¿Qué tanto nos incomoda a nosotros aquellos enviados que dan testimonio y que con sus actitudes de amor, de caridad, de oración, con su testimonio, quizás me están invitando a algo en orden a Dios, pero me estoy cerrando porque en la soberbia, en el orgullo, en la prepotencia, no quiero aceptar ese mensaje de Dios a través de esa persona. Entonces vemos en los grupos parroquiales aquellos que, no, este me cae mal porque es que su comportamiento, sus actitudes, en fin, y no los podemos ver, no nos generamos como esos recelos, resentimientos, en fin. Entonces, ¿qué tanto nos incomoda a nosotros el mensaje del amor de Dios? ¿Esta invitación, será que el amor nos incomoda? Hay muchos de nosotros que cuando se nos abraza, cuando se nos da una palabra de cariño, de afecto, nos cerramos, incluso respondemos de una manera agresiva, manifestando que este rechazo, esta invitación de amor, esta invitación que Dios nos hace. Entonces, también hay que entender que este enviado, este mensajero de Dios, es amado por Dios mismo, es protegido por Dios mismo, a tal punto que quienes rechazan a los mensajeros o a los enviados, quienes los acaban, pues terminan recibiendo un castigo. Es decir, en este texto concreto, o en esta situación que se nos revela en este evangelio, de la muerte de estos mensajeros, también se muestra la predilección y el amor de Dios para con estos mensajeros, a tal punto que, como que venga su muerte. Pero lo hace para manifestar que, aquella persona que opta por dar un mensaje de amor, dar un mensaje de fe, dar un mensaje con el estilo de Dios, esa persona recibirá la justicia divina, recibirá la justicia de Dios. Así que, aquellos que han sido escogidos y que están sembrando el bien en su familia, en su hogar, en su trabajo, sembrando el bien, la verdad, el amor, la caridad, con detalles, con acciones concretas, aquellos recibirán la protección divina de Dios y la justicia de Dios se hará cargo de todos sus abatimientos, sus sufrimientos personales. Dios mismo se encargará. Entonces, otro punto de reflexión dentro de este evangelio es que aquellos que fueron invitados de manera principal en la primera invitación, ellos no merecieron el llamado, no merecieron la invitación. Entonces, como no se lo merecían, Dios invitó a otros. Es decir, vayan a los cruces de los caminos, es decir, y a quienes se encuentren, llámenlos, háganle la invitación a todos. El amor de Dios es para todos, la fe es para todos, la salvación es para todos, para todos en general. Pero, el punto clave de esto está en quienes se merecen esa invitación, en quienes se merecen este llamado. y quien nos, la imagen que nos puede referenciar este merecimiento del llamado, la encontramos en versículos siguientes, donde ya están en la boda los que han sido convocados, pero el rey pasa y se da cuenta que hay uno de ellos que no tiene el traje. Es decir, Dios no es compatible con el pecado, Dios no es compatible con el mal y por eso, entre más cercanía a Dios, más compromiso personal para la limpieza, para adornar este traje de gala, para estar de una manera más digna ante Dios. Un ejemplo de esto es participar de los sacramentos o de la santa eucaristía, quizás por ser el sacramento más común, participar de la santa misa de una manera digna, donde mi cuerpo, donde mi exterior, yo le esté manifestando respeto a Dios. en algunos lugares, pues, por diferentes circunstancias, ya sea climáticas y en fin, pues, se ha llegado a exageraciones, personas que participan de la santa misa, incluso externamente, no manifestando un respeto al Señor. Pero qué bonito que nuestra experiencia de Dios nos lleve poco a poco a cambiar nuestros trajes, incluso, pero no sólo externamente, sino también internamente, a limpiarnos de tanta cosa, a cambiar la mentalidad, a estar dispuestos y dóciles a esa propuesta de salvación que viene de Dios, a acoger este ejemplo de Jesucristo, este ejemplo del amor. Hay que prepararnos para la ocasión. Por eso, hay que merecer el honor de este llamado. Todos son los llamados, dice la palabra, pero pocos son los escogidos. Y ese poco son los escogidos no es porque Dios diga usted no, usted no, usted no. Sencillamente, como el pecado no es compatible con la gracia, pues como no son compartibles, rebotan. Entonces, somos nosotros mismos quienes nos ausentamos de Dios. Somos nosotros mismos quienes nos apartamos de la relación de amistad con Dios. ¿Qué es el pecado mortal? Es ese rompimiento de la amistad profunda con Dios. No porque Dios quiera apartar, no, sencillamente porque no es compatible. Entonces, el seguimiento a Dios exige también un compromiso y un ponerme en actitud de, bueno, Señor, me llamaste, aquí estoy, pero ¿cómo quieres que me disponga? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya fui y viví el retiro, ya fui y viví la santa eucaristía, ya fui y oré, te descubrí, me llamaste, me cautivaste, pero ¿ahora qué sigue, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, esa actitud de docilidad, de disponibilidad debe estar marcada en el que ha aceptado el llamado y por eso, en la medida en que Dios nos va pidiendo o nos va mostrando su misterio, nos va pidiendo más y no porque lo haga diciéndome obligatoriamente es que usted tiene que cambiar, tiene que ir a confesarse, tiene que tal cosa, no, sencillamente persuade y la misma experiencia de relación con Dios nos va diciendo bueno, llega el momento de más, ya no me conformo solo con ir a misa cada domingo, quiero participar de la santa misa entre semana, ya no me conformo solo con rezar el rosario una vez al día, sino voy y practico el amor, ya no me conformo solo con visitar el santísimo sacramento de vez en cuando, sino ahora me apropio y tomo esto como un estilo de vida personal, pongo esto en estos espacios de Dios de gracia en mis jornadas diarias, en mi día a día, porque ya Dios no es un añadido, sino es el todo en mi vida, entonces por eso hay que merecer el honor y el Señor nos insiste con su amor, con su misericordia en un llamado al banquete celestial, a la salvación definitiva, pero para ganar esa salvación definitiva hay que estar preparados, entonces que ni las tierras ni los negocios, ni el odio, ni la incomodidad, ni los celos, ni la envidia, ni la prepotencia, ni el orgullo, ni la soberbia, nos aparten del mensaje del amor de Dios, porque estoy seguro de que Dios nos está poniendo personas o mensajeros a nuestro alrededor, que con su testimonio nos están dando un mensaje de amor y de caridad y de fe, pero muchos de nosotros no hemos sido conscientes de ello, incluso estamos rechazándolos y Dios nos está hablando allí, entonces pidamos Espíritu Santo para que Él nos dé la gracia de poder descubrir ese mensaje y ese plan de salvación. Oremos, Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Que el Señor te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir este material de evangelización, este evangelio y esta breve reflexión como un acto de unirse a la misión evangelizadora de la iglesia. Estos medios de comunicación hay que utilizarlos y sacarles el buen provecho para que la palabra que es Espíritu y vida, la palabra de Dios llegue a cada corazón. Que tengas un feliz y bendecido día.